La quinta, y bueno, es lo que pasa... Nos enterró como un boñato. Es la quinta fuerza política. Nos trató como un tubérculo. Después del domingo llega al Parlamento el candidato del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega. Buenos días, gracias por venir, César. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sabemos que tu agenda está muy apretada, así que vamos al grano. Te llamó Luis Lacalle Pou. Sí, Lacalle Pou llamó a la 0006 de ayer. La 006 a la noche del domingo al lunes. ¿De qué teléfono? Bueno, porque se le rompió, por eso. Del propio. En ese momento estaba sano. No, pero fue para felicitarme, y yo lo felicité a él, por supuesto, y está, conversamos brevemente. Le recomendé algo que me parece que es muy importante. El discurso lo iba escuchando mientras conducía, y me pareció que estaba muy bueno como para tenerlo impreso. Para poder, ¿no? Sí, le aconsejaste que le tuviera cerca siempre. Sí, trabajar en el discurso que está... Si pudiera él cumplir la mitad de lo que dice en el discurso, ya está. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gustó? Y fue muy bueno, algunas partes muy sustanciosas. Fíjense en lo que se refiere a los uruguayos pobres. ¿Y no es lo que dice el resto? La cantidad lo sostuvo enfáticamente. Y esa percepción que tú te quedaste del discurso, ¿te acerca de alguna manera a él? No, no, más de... Ustedes saben que yo ya dije, se lo dije a la calle mismo el primer marzo de hace unos tres años va a ser. Voy a votar anulado. Porque yo, ahora, como cara visible, digamos, no puedo contribuir a él la famosa... Nos adelantamos bien en el tiempo, esta famosa grieta que se formó en la Argentina. No quiero contribuir a ella. Lo veo Martínez, tiene posibilidades un poquito más bajas de lo que esperaban ellos, pero tiene posibilidades de ser presidente. Entonces, vamos a contribuir con quien llegue a la presidencia votándole todo lo que haya que votarle para que el pueblo uruguayo ande mejor y nos vamos a oponer a todo lo que nos parezca malo. Por lo tanto, ya corrijo a Martínez, porque él dijo públicamente que a mí los blancos me ofrecieron un cargo... No dijo los blancos, dijo que te llamó la calle Pou, ayer lo dijo, que te llamó la calle Pou para ofrecerte un cargo. Bueno, le erró como el diablo a las palomas, tan mal informado que cambie el informante. De verdad, ya quedó claro que nosotros no aceptaríamos de nadie un cargo porque no estamos dispuestos a integrar la famosa coalición. No vieron que quedamos como noticia, como LUN, los únicos que no integramos la coalición. ¿Por qué es? Porque eso implica una especie de toma y daca y yo creo mucho en la libertad. No se me ocurre decirle a nuestro votante del PERI, hagan esto o haganle a otro, si son gente grande. Pero vos decís que vos jamás aceptarías un cargo y eso la calle ya lo sabe y por eso ni siquiera te lo ofreció. No, no. No, nosotros no podemos aceptar un cargo de nada porque queremos cambiar la manera de hacer la política. Eso lo entiendo. Y entonces el televidente dice, ah, mirá, agarró un cargo, se vendió. ¿Y para qué te llamó la calle? Ahí va, porque Martínez dice que él te llamó para ofrecerte un cargo, no te llamó para ofrecerte un cargo, te llamó para felicitarte. Sí, no, a los seis minutos y después de semejantes discursos estaba con la voz tomada y todo. Te están llamando ahora, es para felicitarte también. ¿Querés atender? No, te lo están llamando de una radio que debe haber dicho, ahora que estoy ahí, como me pasó ayer, Claire. Quedó mal. Quedó mal. Quedó mal, amor, 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 amor. ¿Cómo me tomaron el pelo con esa E? Pero la fórmula fue buena. Yo creo que hay que hablar un poco de la familia, por ejemplo. Yo me gustaría venir a los canales de televisión y hablar como hablábamos aquella vez. Ustedes me tomaban el pelo bien porque nos queríamos, ¿no? Por supuesto. No se quede majo, hablás bien pasado, ya no te quieren. Qué bueno, ayer me fallé. Claro, ahora estamos evaluando si es un amigo de la casa. Ya no es lo mismo. No, tenemos que hablar mucho de la familia, de los niños, de la educación, de esa mujer que le pegó a la maestra. O sea, la política no tiene que ser tanto en lo que están ellos, en ese pantano de los pases de comisión. Eso hay que eliminarlo todo. Y listo, y se termina la discusión. ¿Vos querías eliminar el Senado también? El Senado voy a arrancar la juntada de firmas sin pedirle permiso a nadie porque no es necesario, ni siquiera voy a hablar de eso en el Parlamento. El partido se pone al hombro con los que quieran la juntada de firmas para que en el 2024... ¿Cabito Abierto quiere ir por ese lado? Pará, déjame terminar. No, bueno, digo, porque ahí tenés suceso. Ajá, lo dejá de terminar. Plebiscitar el cierre del Senado. Porque hay muchos países unicamerales como Finlandia y China, que los estoy poniendo de ejemplo, porque ellos van a cada rato a Finlandia y a China y no te habían dicho a vos que hay unicamerales, ¿no? Bueno, pero eso que planteó Manini está mal. Propone reducir. Si reducís las dos, elevás la cantidad mínima de votos para entrar a diputados a 50 y pico de mil, o 50 mil, y eso saca de la troya a un montón de gente que podría ser Manini mismo mañana, porque Manini también está acá hoy, pero miren lo que le pasó al partido independiente. Entonces eso es antidemocrático. Antidemocrático porque es pedirle muchísimos votos a un partido para participar. Lo que hay que hacer es cerrar el Senado. Listo. Para vos ahí se trancan los proyectos que salen de diputados. Se trancan los proyectos, pero además ahí perdemos 40 o 50 millones de dólares cada 5 años. Y lo otro, hablaste de una reducción de los sueldos. ¿Qué vas a hacer con tu sueldo? No sé qué voy a hacer con mi sueldo porque todavía no lo hemos hablado con los compañeros. Seguramente me voy a tratar de adecuar con lo que venimos proponiendo, que es elevar el sueldo mínimo a 20 mil pesos en nuestra propuesta y que el sueldo máximo que paga el país sean 10 sueldos mínimos. Para que tengan una idea, eso se plebiscitó hace poco en Suiza, por ejemplo. Eso elevaría lo que gana el presidente a 200 mil. Y de ahí para abajo tiene que ganar todo el mundo. Eso lo hace el pueblo, no lo hacen los políticos. No, y venís a poner ejemplos de países que muchas veces se ponen de ejemplo porque después a vos te tratan de que sos un loco que viene con propuestas cabelladas. Un gracioso, un gracioso. Pero ahora soy un gracioso que entró al parlamento. El presidente. Esa es la diferencia. El presidente con el salario más alto y de ahí para abajo. 200 mil. Lo mismo propone Cabildo Abierto, ¿eh? Pero, che, vamos a hacer una coalición. Sí, te digo. ¿De quién te sentís más cerca en el parlamento? No, para terminar de contestarle. En esa troya creo que un diputado andaría ganando 100, 110, 120 y no más de ahí. ¿De quién me siento más cerca, Jaime, en el parlamento? Del portero. Bueno, no. No. No, la verdad que me siento un poco lejos de alguna de las cosas que ha dicho la gente de Manini, como su vicepresidente. Salió un poco a miliquiar, que es lo que están acostumbrados a hacer ellos los cuarteles. Pero este es el sistema democrático, no es cuarteles. Yo tengo afinidad, vos, viste, con la gente. Dijiste que tenías más afinidad con los blancos que con los colorados. No ando los piñazos ni con salles. Eso es porque me metí en el medio yo. Que tenías más afinidad con los blancos que con los colorados. No, con algunos blancos, por el tema de que me llaman para ver, por el glifosato, por la megaminería, por la UPM, vas haciendo un poco de... De vínculo. De vínculo, claro. Yo a este programa vine varias veces, me siento conforme, bien, pues ya nos conocemos. La primera vez no nos tratamos así. La primera vez no traía fruta y verdura que ya no nos trae más. Un cajón que ya no nos trae más. Ahora tengo tiempo. Las relaciones de pareja son así, ¿no? Al principio a flores, te llevo al cine, coso, y después... Ahora, no va a tu entrevista. Ah, me olvidé, perdón, estoy acá con los amigos. Pero se siente cómodo. Se lo olvidás el día del cumpleaños. Ah, el día del cumpleaños. Lo que hablábamos con el amigo microfonista. Vamos a tratar de sacarle este lustre a los llamados diputados que se lo toman como un trabajo o una profesión. No es ni un trabajo, por lo tanto, eso del seguro de paro voy a tratar de eliminarlo. No sé si me van a dar bola, porque tienen un seguro de paro especialísimo los políticos. Sí. Les pagan el 100%, muy bueno. Bueno, tampoco es una profesión, y es, pero no es poca cosa, tener el honor, en nuestro caso, de representar a 33.008 personas. Va a 7, porque el 8 sería yo. A pesar que me voté anulado, ¿sabías, Juan Juanchi? ¿Por qué? ¿Por qué te votaste anulado? Sí, metió la lista de Canelona en Montevideo, al revés. Ay, ¿verdad? Claro, claro, sí. Me rinde, me rinde. O sea que ni vos mismo te votaste. No, claro, sí. De tan modesto que es, ni él se votó. Pero siempre colaborado, porque solo él lo sabe. No encontraba la lista y no quise hacer pasar vergüenza a la mesa, porque la lista nuestra la habían puesto allá abajo. Y la de Novik estaban todas así. Y Novik le fue mal, ¿eh? Y yo no encontraba la lista y no quise complicar a la mesa. Y digo, acá tengo una, saqué, doble, mandé. Y después la vi que estaba allá abajo, pero ya la tenía dentro del sobre. Y después me percaté de que en la mochila tenía listas de Montevideo y de Canelones. Por lo tanto, un 50% por habilidad. ¿Y no se te ocurrió llevarla así como tenían las de Canelones? En vez de empezar a buscarla en la mesa. Yo iba a ir en mi vehículo, pero ahí llevaba la credencial y la lista. Pero al cambiar, que afortunadamente cambié y me llevó un compañero súper tranquilo para manejar, me olvidé de la credencial y de la lista. No pasa nada porque... Sabías el número y la serie. Claro. Pero miren que cambiaron muchas cosas en mi vida. Y una de ellas es, por ejemplo, que ese día aprendí que un compañero que maneja muy tranquilo era una locura la Avenida Rivera. Una locura. Tenemos que andar más tranquilos que nunca. O sea que esto contribuye a que como seres humanos sigamos creciendo. Le vamos a sacar lustre a eso de ser diputado y nos tenemos que ubicar como un representante más, ser respetuosos del pueblo. Andar tranquilos es para todos, ¿no? En general. Para los uruguayos. Dijiste recién que te pareció sustancioso el discurso de la calle POU, ¿no? Como que había varias cosas que había que subrayar, poner énfasis y ver si se pueden cumplir. ¿Escuchaste el discurso de Daniel Martínez? No, 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 no. No escuché, pero no es porque no quise todavía. Es porque no pude de verdad. Porque quiero volver a escuchar el discurso de la calle y quiero escuchar el de Martínez. Y quiero escuchar otra de las cosas. Me lo he perdido todo. Porque ayer tuvimos una agenda fuertísima de medios que no me imaginé en mi vida. ¿Entienden? Sí, bueno, esta semana va a ser así. Esta semana, después, el jueves ya hace el día. Juanche recién te decía que tenían... Pasó la novedad del ecologista loco al Parlamento. Sí, que tenían puntos en común con Guido Manini Ríos. Recién lo dijiste en forma de chiste, pero hablaste de la coalición. En un momento, hablando de tus propuestas que tienen que ver siempre con prohibir los agroquímicos, tóxicos, hormonas, conservantes. Entonces, también dijiste que le ibas a exigir a Guido Manini Ríos que diga todo lo que sabe. ¿Cómo exigir? ¿Esa palabra usé? Sí. No. Bueno. Exigir no. En todo caso, sugerir. A ver. Bueno, que todo lo que sabe es lo que ocurrió durante la dictadura. Claro, porque él sabe mucho porque se graduó en 1978 de Alférez. En ese momento, la dictadura fue cuando más estuvo asesinando gente, lo que llamaban desaparecer. En el 1983, incluso casan de esta manera un montón de jovencitas y jovencitos, los violan en masa. Y en 1984, matan cobardemente a Roslick, médico muy querido de San Javier, que sufrimos mucho porque yo estaba en Paysandú. Lo que me gustaría sería que cerráramos esta herida que provoca tanto dolor. Nosotros éramos liciales, escolares y liciales en aquella época. No participamos de eso y le sugeriríamos a Manini que, con todo el respaldo que tiene él ahora en la Cámara, trate de apretar a los camaradas cobardes que no hablan. Él probablemente tuvo que participar de algo, conoce. No necesariamente tuvo que torturar, ¿verdad? A pesar de que estoy seguro que más de la mitad de los Alférez lo tuvieron que hacer para mantener el pacto de silencio. Pero, nada, que tratara de aprovechar esta oportunidad que tienen tantos diputados y hablaran con quienes tienen que hablar, que no es conmigo, por supuesto. Yo no tengo participación en la materia y cerráramos definitivamente, porque se han pasado mintiendo, ¿no? Manini me sorprende el tema que Gavazzo, ¿no? Que en realidad lo levantó públicamente. Él escondió durante 350 y... ¿cuántos días son? Y bueno, sí, más o menos. 45. 300 días, ¿no? Si uno podría decir. Ahí va. Los papeles. En realidad, sí. No es que los escondió, ¿no? Bueno, no comunicó. Él no comunicó lo que había dicho Gavazzo. No, cajonear no, porque él lo terminó llevando al Ministerio de Defensa. Es decir, él cumplió con lo que tenía que cumplir, ¿no? Fue y lo llevó. Lo que entiende el fiscal es que... Es que tarde. Es que tarde. Y mal. Que se debería haber comunicado eso y se tendría que haber cumplido con la Constitución, que es que un funcionario público tiene que informar cuando hay una confesión delito. Esa es la interpretación del fiscal. De todas maneras, también pasó 60 días en... Sí, 45 más en presidencia. Exactamente. Pero en todo caso, lo que importa es que Manini tiene la posibilidad de arreglar esto para el pueblo uruguayo. Y que aproveche. Y si quiere, porque todos somos libres acá, ¿no? De hacer lo que queremos. Quedamos en la historia como valientes, como cobardes. Bien, y tu propuesta sobre lo que... ¿Habría que cerrar el Mides, el Senado? Claro, el Mides hay que cerrarlo como antro del Partido Comunista. Vamos a ver si nos podemos mover en eso. Vieron que todo lo que sobra del comunismo, por ejemplo, Ana Oliveira, en la Intendencia, el Mides, Mides, Mides. Los planes mantenerlos, ¿no? Los planes para la gente pobre. Pero que se lo lleve a la presidencia. Los puede hacer presidencia, las intendencias, la OPP, el Banco de Previsión Social. Pero lo que hay que cerrar es el Mides. El Mides es un ministerio que se creó para la crisis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Continúa la crisis o ya salimos de la crisis? ¿Hasta cuándo va a estar abierto el Mides? Porque si quieren seguir habiendo ministerios y no cierran ninguno, el costo del país, Carsoglio... Bueno, pero César, entonces, Mides, Senado, para tus propuestas son que se cierren. ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Qué hay que hacer? Fuerzas Armadas, tenemos que achicar el Ejército y darle mucho más importancia a la Marina para que controle el mar y a la aviación para que controle el aire por donde están entrando miles de kilos de droga. Evidentemente que el Ejército siempre le puso la pata encima a la Marina y a la aérea. Eso es histórico. ¿Medio Ambiente tiene que ser un ministerio? Buena pregunta. Yo creo que si cerráramos alguno de estos, sí. Y si mientras no cerremos nada de estos, no, porque si no, como te decía, Jaime, seguís levantando el costo del país y quedamos inviables en el mundo. César Viga, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Quiero decirle a todos los que me estén mirando que apuesten a que en estos cinco años el Uruguay vamos a dar el ejemplo. Ya lo estamos dando y tenemos que contribuir. Buen ejemplo en América Latina. No dirimir a los palazos los problemas. Gracias, César. Gracias a ustedes. Buena jornada. La próxima te esperamos con el cajón. De verduras, aclaro por la duda. Aclaro por la duda porque siempre trae algo de su chacra. Una amenaza.